¿Te interesa la geografía? ¿Te fascina la astronomía? ¿O por el contrario se te resiste la clase de tecnología? Tenemos lo que necesitas. En el canal de Geoenciclopedia encontrarás material didáctico y fácil de entender sobre cada elemento que forma nuestro hábitat, desde la geografía, la física y la tecnología. Profundiza tus conocimientos sobre nuestra sociedad, las características de nuestro entorno, nuestra posición en la galaxia y cómo hemos llegado hasta aquí con sorprendentes biografías de políticos, filósofos y demás pensadores. Disfruta de horas de contenido en nuestras listas de reproducción sobre astronomía, geografía, hidrografía, tecnología y además de clases de ciencia, desde lo más básico a lo más complejo. Forma parte de nuestra comunidad y disfruta de contenido semanal. Haremos todo lo posible para resolver tus dudas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!